Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus efeitos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sombran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día feliz siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estés conmigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sombran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día feliz siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estés conmigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que en día feliz siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estés conmigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Música Gracias por ver el video